Donde se funde el sol con el verdor de la inmensa llanura, donde se escucha el canto del cabrestero y el trinar del cuerdero, el arpa, la bandola, el cuatro y las maracas, he aquí una tierra pujante, bendita y hermosa Arauquita. Arauquita se encuentra ubicada en el norte de los llanos orientales colombianos, en el departamento de Arauca, una de las regiones más prósperas del país. Además, se encuentra unido a Venezuela por el majestuoso río Arauca, con una población de 41.309 habitantes. Su altitud es de 165 metros sobre el nivel del mar y una extensión de 3.045 kilómetros cuadrados. Arauquita, tierra mía, te hizo Dios la más hermosa, el más grande paraíso de la ciudad de Cianera. En Arauquita los despertares tienen olor a cacao y a brisa ribereña. Somos hijos de la lucha incansable que refleja nuestra historia. Un territorio habitado por personas maravillosas y comprometidas con su tierra. El amor por el trabajo nos caracteriza. Somos comprometidos, dedicados y apasionados con cada labor que nos proponemos. Buscamos siempre la mayor productividad, generando confianza en cada cosa que hacemos y en cada paso que damos. Trabajamos con amor y respeto por nuestra tierra. Es lo que nos mueve y nos hace felices, generando una Arauquita más social y más productiva. En tus noches mi Arauquita enamorada de ti, te brindas tu compañía, la luna con mil estrellas. El fruto de la tierra. El cacao es nuestro producto insignia. Extensos cultivos que a cargo de campesinos arauquiteños, quienes se han preparado, entregado y perfeccionado, llevando nuestro cacao a ser considerado uno de los mejores del mundo. Somos una despensa agrícola del país. En nuestros campos se cultiva el plátano, arroz, maracuyá, papaya, piña, yuca y entre otros. El petróleo se convierte en otra de nuestras riquezas. Por décadas el subsuelo de nuestra tierra ha dado brotes de oro negro. Nuestra ganadería también es reconocida. El ganado de doble propósito, representado por excelentes ejemplares, nos brinda una producción en leche, carne y sus derivados. La grandeza de su gente. Un lugar de gran belleza natural y diversidad cultural. En Arauquita, la historia habita en cada casa, en cada calle, en cada corazón. Aquí encuentras un legado de tradiciones que han sobrevivido con el paso de los años, convirtiéndonos en una ciudad multicultural que inspira tolerancia y respeto. En Arauquita, siéntese el calor de su gente, la hospitalidad con el visitante. Por eso estoy orgulloso, de haber nacido en tu tierra, y navegar por tu río, admirando tu belleza. De cantarle a la pradera, a los montes y calcetas, cabalgando en mi alegría, con mi alma de poeta. Riqueza Natural Nos rodea una riqueza de flora y fauna, de la cual nos sentimos orgullosos. Somos privilegiados por la variedad y belleza de sus ecosistemas. Arauquita es diversión, descanso y aventura. En la sabana te miran, volar la garza morena, y acarician tus desteros, corocora que los besan. La sabana te miran, volar la garza morena, Arauquita está mejor que nunca. Por eso te invitamos a que vivas una experiencia diferente. Arauquita es paz. Arauquita es más social. Arauquita es más productiva. Arauquita es más productiva. Arauquita es más productiva. Arauquita es más productiva. ¡Gracias!